Hola chicos, ¿qué tal están? Y bueno, hoy estamos en Mario Brata de Superhéroes Después de la actualización de Antier, si no me equivoco Donde tenemos esta nueva misión En vez de la de la antorcha humana y no sé qué madres Porque pues bueno, ya se acabó el mes de esa misión Vamos a empezar esta Si no me equivoco, estamos en Épico Y es la primera misión Así que lo que yo creo que vamos a hacer Va a ir por este Morales Todo este camino Ya que pues, creo que es de los más difíciles Bueno, más o menos Bueno, no, de hecho debí haber ido con Venom Ya que Spider-Verse no le... ¿Cómo se llama la torta? No, no le elude Ya esta de aquí, pues sí Y bastante A ver Mejor me cubro, no voy a hacerla de mala Bien Bien Voy a estar muerto Ah bien, perfecto Vemos que pues Nos baja bastante vida, ¿no? Muchísima diría yo Pero bueno No, no importa Ahora sí vamos a ir con Con Venom La mayoría de los enfrentamientos Hasta llegar Si no me equivoco Hay un Cork Y pues nos las va a dificultar Un poco ese Cork Ya que Pues no tengo a... No traje a Doctor Extraño Porque lo tengo en Gesta Que de hecho ya terminó Lo debe haber traído Pero bueno, de ningún modo La verdad como tengo más alto A Doctor Voodoo Dije pues me lo llevo Pero ya saben mucho Que luego el poder No influye mucho Bueno Todo depende de la misión, ¿no? Ya que si tienes un... Un... Unos de 20.000 Y tú Unos de... 3.000 Pues no les vas a hacer nada Bueno, o sea, sí Pero con mucho tiempo Y tienen que ser de esos que Tienen... Este... Poderes esquivables O que se te debe bien esquivarlos Y te vas a tardar un montón Pero demasiado A ver, voy a cambiar eso Ahí ven que ya Derrotaron al jefe Yo no hice mucho, la verdad Últimamente no le he hecho mucho No me... No le he estado Metiendo mucho al juego Porque me he estado Medio aburriendo De la misión anterior No la... Ni la terminé al 100 Porque no... No iba a poder pasar Esos con nodos La antorcha humana Y pues me pasé Los primeros dos capítulos Al 100 Y el... Me harta sus espinas De TV Y el penúltimo capítulo Uy, uy Todo lo que me bajó Creo que muero Antes de matarlo Sí, ni modo Así que está muy potente Pues ocupamos algo Que no necesite pegarle Para que no... No me baje de mucha vida ¿No? Ya es... 16% de vida Lo que trae Bien Bien 5% de vida Por solo hacer parada Creo que... Pues está relativamente bien Pero bueno Vamos a ver ¿Qué sigue? Un pato Pues bastante bien ¿No? Tenemos uno Ya perdidísimo Pero... No va a influir mucho Como ven Tampoco he hecho muchos De los logros Eh... Porque desde que se actualizó Que salieron los logros estos No los... Pues no me he puesto A hacerlos ¿No? Realmente Las cosas como son No me he hecho nada He estado más Concentrado en otras cosas Por ejemplo En el COF Que ahorita ya llevo Pues... Ya casi llego a los 600.000 Y la verdad ya saben Que es un juego Super adictivo Más adictivo Que el más güey Bueno A mí se me hace Antes si estaba Muy enganchado Pero desde que Encontré el COF Como que... Como que no Ahí me quitó Un poco la... Uy uy No bloqueo Ya muere tu desgraciado Ah... Me comí muchos golpes Ya ni modo Ni modo Ni modo Y ni modo Los golpes fueron inevitables Ya que... Bueno de hecho Hubieran sido evitables Super evitables Pero ya saben Estoy medio tonta Y se me pasó A ver vamos a encontrar Este Cork Obviamente Bien Doctor Voodoo Ya ven lo tengo en 5000 5000 cacho Y... 5000 600 700 Por ahí Pues bastante Bastante bueno Ahí ese nivel Ese poder Tengo que evitar Que haga el 1 Así que A ver como le hacemos Yo prefiero que siempre Haga el 2 Bien No Precisamente por eso Prefiero que haga el 2 Ya que se pone Inbloqueable Y de todas formas Nos va a dar los golpes Uy Con... Doctor Extraño La verdad no tengo Mucho problema Bajándole Vida a Cork Y lo mejor de todo Es que lo que Lo que me baja Me lo recupero Uy jodido Ya valió Bueno no importa Ahorita vamos a A ocupar A Quake Para Que no nos baje Mucha vida Si maldito logro Quítate Perdón es que No me deja seleccionar A Quake Cuando se ponen Todos los logros O no sé Si sea así Pero no me Yo lo intentaba Picar no me dejaba Tu estás bien muerto Vete para allá Vete para allá Ya estás muerto Bien Súper bien Lo malo es que tenemos Dos co Casi tres Porque Venom está Muy mal herido Y nos falta todavía Una pelea Contra Masacre La cual obviamente La va a pelear Venom No de hecho La voy a poner Modok Con modok Si porque a pesar De que nos baje Mucha vida Tenemos lo de Incinerar Que también le va a bajar Mucha vida a él Y tenemos El poder dos Que nos va a servir Bastante Uy me la jugué ahí Vamos a ver Y por qué te gusta Venom Digo No La cama Pues por ese Escudo Que súper bueno Ese escudito La verdad Pero bueno No importa Ya lo tenemos Prócticamente muerto Bien Nos bajó un montón De vida 59% De vida Nos bajó Y eso que realmente No nos pegó Así que Hay que tener cuidado Con esta misión Porque todavía Nos falta el jefe Que vean El pedazo De jefe Que es Simplemente Es un cráneo rojo Que ya sabemos Que Que nos puede ir Super mal Pero bueno Veamos Que tal Que tal Se nos da A ver No se me olvida No se me olvida Veamos Si decide Hacer su especial Bien 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 Esto especial Desgraciado Mis hemorragas ¿Qué pedo? ¿Me gustas hacer Tu especial Por favor? Bien 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 Vamos a bajar Más vida Prácticamente Ya está muerto Bien Y No nos Pegó Más que El daño Que nos hizo Al Hacerle parada Y cuando le pegamos Sin querer Porque se me olvidó Bien Bien Nos dieron La duplica Por 8 Capitán América Súper bien Eso no me lo esperaba Pero Pero pues A ver Vamos a ir a ver Los premios Chicos Antes de De irnos Esta misión De aquí Quien pueda Hacerla En En épico Super pro La verdad Aquí Obviamente Súper bien Súper bien De clases De clases O cinco estrellas, oro y runas Súper bien, acá Pues tenemos la probabilidad igual de ganar Esquirlas pero de tres y cuatro Catalizadores de grado dos Un tal, grado dos Un catalizador de clase O básico de grado tres Alfa de uno, bueno de grado uno Fragmentos de catalizador Fragmentos de catalizador De clase o básicos de grado tres Bueno prácticamente El mejor obviamente por el costo Va a ser pues el El cristal último En pie mayor, en vez de los otros Así que Yo creo que ahí se va a venir Y por cierto quiero comprar Un cristal De estos Pero que sea Cos... No, este Tecnológico Justo tiene que ser el primero, verdad Quiero que me cueste Tecnológicos Ya que tengo bastantes Aquí están los tecnos Bien Vamos a comprarlo Lo abremos de una vez A ver que nos toca Porque tengo, les digo Tengo bastantes Tecnológicos Y no los he ocupado En ningún personaje Y me gustaría Y me gustaría muy bien Que me saliera Un místico Ya que no No tengo Bueno sí Pero no muchos Ahí, ahí Quédate Sí No Bueno No, no Tanto pierde Estamos bien Yo creo Y es que ya tengo Hasta un Tenía un catalizador Ya por ahí guardado En el almacén Veamos A ver Vamos a ir a los almacenes A ver los estos ¿No? Ya para finalizar Y vamos también A ver los personajes De... Que he conseguido A ver A ver A ver A ver Aquí vean Tengo cuatro Bueno El tercero Bueno el cuarto Me tocó ahorita Uno, uno Siete Y tecnos Tengo cinco Como pueden ver ahí Pero A ver si le doy aquí Si no me equivoco Tengo otro más Entonces ya tengo Seis Bien Bien Pues bueno Vamos a ir a los luchadores Ya que les digo que Que he estado un poquito Pues A ver Donde le doy En estrellas Pero al revés Bien Aquí vean Aquí son los que tengo Aquí el Doctor Voodoo Bueno pues miren Si está en 5856 Mordo Gambito Wolverine Hull Rojo Que lo subí a rango 2 Que Me gustó bastante subirlo La verdad Dormammu Hawkeye Iron Patrio Spider-Man Iron Man Ray Groot Pantera Negra Y pues ya empezamos aquí ¿No? Los personajes que tengo a tope Que pues pueden ver que Quake Ya la subí Este Modoc Venom Doctor Extraño Y la verdad estoy pensando Entre subir a Thor Subir a Wempool O Que personaje subir La verdad Este Ayúdenme chicos La verdad también quiero subir a Mister Siniestro Que yo creo que Este lo vamos a subir ahora Ya que Pues no lo conseguí por nada ¿No? A mi me encanta este personaje Y lo tenemos que subir Y lo tenemos que subir Si o si ¿Por qué? Porque me encanta Vean el diseño O sea A pesar de que Como que no es tan útil Porque no lo ocupo para nada Está bien Guapo su diseño A mi me fascino eso Más que nada A mi me vale gastar esos Más que nada Es su diseño El que me encantó Y más que Pues yo les digo Cada quien tiene como que su bando El mío es el malvado Y pues Por lógica Este que es malvado Me fascina A ver Veamos Vamos a darle Todo lo que tengamos Ajá A ver Bien Nivel 35 Nos falta Un poquito más A ver Cuanto Nos queda Uh Vamos a meterle este Para tenerlo en 38 Nos faltan dos niveles Para subirlo A 40 Al rango 440 Eh No estos no Vamos a poner básicos Básicos Bien Y Ah 39 Eh Ah no hay pedo Ahí vemos uno de estos Uno de estos Los quitamos Uh Chalo Se me fue Yo creí Con quitar uno de estos Ya va al día Bien Y bien Ya lo tenemos En el máximo Bueno A donde lo voy a llevar Porque Uh Me tienta Uh No Ahorita no La verdad no No Atrás Impulso de idiote Y bueno chicos Ahora si Espero les haya gustado el video Hayan visto bien los premios Métanse A jugar Claramente Este Obviamente Este de aquí Ya sabes Si tienes los personajes Pues obviamente Hazlo Pero Hazlo Bien Aquí también vamos a ver Uy Esto Esto nos va a venir muy bien Para Sacar otro Otro cristalito de 4 Porque acabo de abrir uno Y la verdad me tocó Algo muy feo Que fue un Morales Y en serio Cabam Te pasaste De ver Me da un Morales Chicos No manches Al lado tenía La duplica De Para tener la duplica La duplica De De Omega Red Y me 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 hartó eso Fue como de No wey Y bueno esto va Saliendo poquito a poquito Eh No vayan a A creer que va a ser todo seguido No es como la misión De ¿Cómo se llama? De este Ay ¿Cómo se me pudo olvidar su nombre? De este Pues del negrito este del parche ¿Cómo se llama? Ah Maldita sea Uno de los principales Arriba del Iron Patriot No ¿Cómo se llama? Iron No me acuerdo qué Pero de la nave esta de Shield Ay no A ver ¿Dónde estás? ¿Dónde estás aquí? Nick Fury Ay ¿Cómo se me olvidó? No sé Y bueno aquí pueden ver Los personajes que me faltan Obviamente son unos Cuantos Y pues a pesar de que ya salió Blade desde hace mucho No me ha tocado Civil War Tampoco Eh Aegon tampoco El campeón tampoco Y bueno en sí Bueno Morningstar Loki Thor Eh Ya realmente ¿No? Son los que no me han tocado Para nada Aunque según yo los tenía Hasta de Aunque sea de dos estrellas O tres Pero no ¿Quién sabe? Los estuve checando Revisando Y nada Pero bueno chicos Ahora sí Me despido Los dejo con No Pues no los dejo con nada Los dejo con su vida Así que Adiós Gracias por ver el video